Déjame introducir a Sunny Madison. ¡Sí! Sunny, Violet, va, va, va. Con este bailecito, ¡vamos a ganar! Carita de dolor, debo ser yo para que todos conozcan a Iyai Kawaii. Va de las cosas buenas, amistad, amor, felicidad, la vida real. La animación me deja mostrar el mundo como lo veo y expresarlo de una forma más amplia donde todo puede pasar. ¡Muy bien! ¡Feliz día de los regalitos, compis! ¿Y sabéis qué? Gracias a esta manta hoy es el día más colentito del año. Y el más cómodo. Mi madre me ha mandado estas sillas de playa para poder estudiar al sol. ¡Oh! Carita sonriente. ¿Y tú qué, papi? Un póster enmarcado de mi lugar favorito. ¿Os cuesta? Preciosas vistas del océano. Hashtag futuro viaje. ¡Bye! La sudadera, pásame tus aros. Y Iyai, toma mi chaqueta. ¡Brutal! ¡Amaya! ¡Feliz primer día oficial en Rainbow High! ¡Me encanta tu pelo! Y esos reflejos, carita con ojos de corazón. Gracias, Sunny. ¡Sí! ¡Me encantan los escape rooms! ¡Los 10, los 11 y los 13 los celebren escape rooms! Sunny y Iyai, superartistas del escape. ¿Qué? ¿Qué pasa? No estoy segura, pero creo que los he oído historias. Ni siquiera sabía que fuera real. ¿Que no es real? Dime. ¿De qué se trata? Toma ya. Ha hecho... algo tan pequeño, pero guay, que ni siquiera puedo diferenciarla. ¿Cómo? ¿Has llegado a los 600.000? ¡Chicas! ¡Vaioletta es una super mega ultra famosa! ¡Nuestra chica está en sus mundos musicales! ¡Proyecto Poppy Pizpireta! ¡En marcha! ¡Chicas! ¡Estáis ahí! ¡Están cerrados! ¡Entreténla! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Popi! ¿Qué pasa, tronca? Eh... pues no mucho. ¿Puedo entrar con vosotras? ¡No! Eh... es decir... ¿Qué? ¿Con nosotras? ¿Ahora? ¡No hacemos nada! ¿Hay algún problema? Porque me parece que... ¡Ah! ¡Eh! ¿Puedes entrar? ¡Estamos haciendo algo! ¡No era! ¡Oh, Dios! Como la señorita Morten nos dijo una vez, una prenda es tan resistente como su puntada más floja. Eh... nunca he entendido lo que quiso decir. Yo tampoco. Hasta ahora, ninguna somos puntadas flojas, por lo que tenemos que trabajar en equipo. Solo necesitamos un poco de... ¡No! ¡No digas! O sea... ¡Trabajar en equipo y petarlo en el desfile! Me apunto. Como Bella decía, no hay que rendirse nunca, ¿verdad? ¡Más de venta! Mi arcoiris es ilustrar mis sueños y convertirlos en nuevas realidades. Espero que mis amigos vean mi trabajo y sientan que también pueden abrirse, aunque sea difícil. ¡No! Valley did it! ¡Oh! Vamosении! ¡No! We did it! ¡Beep!